17.30 de este 24 de noviembre, en este momento estamos grabando esta columna. A este momento todavía no hay noticias sobre la posible ubicación del ARA San Juan. Sin embargo, en esta jornada sí se produjo una información que creemos trascendente, como es la presencia del Presidente de la República, Mauricio Macri, en el edificio Libertad, donde una vez más se refirió de todo el apoyo que el Estado argentino está dando a los familiares de los 44 tripulantes. Y obviamente, que como se ha hecho a lo largo, esto es unánime de todos estos días, justamente hace una semana nosotros formulábamos nuestra columna, iniciando, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, nuestro comentario, volviendo a recordar el preámbulo de la Constitución Nacional. Y en uno de esos párrafos dice proveer la defensa. Lo hacíamos en función de esta nueva suerte de pacto fiscal, que además en lo que va esta semana se volvió a sellar con un despacho de comisión en el Senado de la Nación. Pero es evidente que han transcurrido los años y los paradigmas en materia de defensa han cambiado. Quizá este es uno de los puntos que, en definitiva, en principio, está comenzando a generar como debate esta situación que está atravesando el submarino argentino, el ARA San Juan. Han cambiado los paradigmas de defensa. No deja de llamar, por supuesto, la atención, la inmediata solidaridad, sobre todo de las grandes potencias, que han mandado de lo mejor, lo más sofisticado que tiene en materia de tecnología para la búsqueda. Pero cuando decimos que han cambiado los paradigmas es porque también ha cambiado la valoración de los recursos. Y por eso quizás hay otra mirada diferente sobre el Atlántico Sur. Recordemos que el 50% del territorio argentino está en el continente. Un 25% es la plataforma marítima y otro 25% es la Antártida Argentina. Entonces no nos deja o nos tiene que llamar de alguna forma la atención que al margen de la solidaridad y de los convenios internacionales existentes, tan prontamente se hayan destinado de parte de las grandes potencias estos recursos para en definitiva dar en lo posible, que es el deseo unánime de todos, con los 44 tripulantes, pero además determinar qué es lo que sucedió. Y cuando hablamos de cambios de paradigmas en política de defensa, no estamos hablando solamente de presupuesto, sino de estos sí presupuestos en materia geopolítica. Por eso, además de estas circunstancias, ponernos la mirada en la redefinición de la política de defensa, después establecer los recursos, descontamos la capacidad de los humanos, si hacen falta y mucho los materiales, al margen de todo ello, por supuesto, una vez más reiterar que la prioridad, hoy por hoy, más allá de este debate, y de una nueva mirada, no mirar hacia solamente la llanudia y la pampa, sino mirar hacia los recursos marítimos, pero más allá de estos debates que seguramente se van a dar a futuro, hoy por hoy, la mirada debe estar en esos 44, 43 hombres y una mujer que aún se encuentran en nuestro submarino y también la mirada y solidaridad con todas sus familias. Gracias.